La derrota nunca valió en mí, y hoy en día me siento un cabrón Estando a tu lado eso no era vivir, me merezco algo mucho mejor Siempre yo pensaba en ti, en ti, y tú lo dejaste pa' largo No quiero problemas en mí, en mí, ya no quiero ser el malvado Siempre yo pensaba en ti, en ti, y tú lo dejaste pa' largo No quiero problemas en mí, en mí, ya no quiero ser el malvado Ya no quiero ser el malvado, yo me ahogué en tu mar Como un aflado sin rumbo, sin saber dónde parar Ya no quiero saber de ti, me trataste mal No te quiero en mi vida, vete ya no vuelvas más Siempre yo pensaba en ti, en ti, y tú lo dejaste pa' largo No quiero problemas en mí, en mí, ya no quiero ser el malvado Siempre yo pensaba en ti, en ti, y tú lo dejaste pa' largo No quiero problemas en mí, en mí, ya no quiero ser el malvado Llorando en mis mares, ahogando la pena Ver que no despierta, expresarlo en letras Despierto, dormí, hoy me duermo despierto Porque no te tengo y tampoco te siento No sé qué decir, me dejaste hundir Yo pensando en ti, tú pensando en mí, que vivir por vivir Y sufrir por sufrir, te quería en mi vida, pero eso no fue así Siempre yo pensaba en ti, en ti, y tú lo dejaste pa' largo No quiero problemas en mí, en mí, ya no quiero ser el malvado Siempre yo pensaba en ti, en ti, y tú lo dejaste pa' largo No quiero problemas en mí, en mí, ya no quiero ser el malvado